La campaña educativa encabezada por el Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis María Benítez Herriera, llegó al Colegio y Escuela Parroquial Las Mercedes de la Ciudad de Caraguataú. El Ministro Benítez instó a los alumnos a ser hombres de bien y a capacitarse permanentemente. Entonces chicos, estudiemos a profundidad, formémonos también espiritualmente, tengamos esa fortaleza, las cuatro virtudes cardinales, y eso lo puedo decir acá, porque esta escuela, según me comentaron, también es una escuela religiosa, depende de la diócesis. Entonces podemos hablar en esos términos, ¿verdad? Las cuatro virtudes cardinales que nos enseñan nuestros profesores en el catecismo, eso nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Y háganle caso a sus profesores. Y en cuanto a nuestro programa, denuncien. Tenemos ciertas cuestiones que nosotros vamos a hacer el seguimiento, eso exijo lógicamente al sistema. Los alumnos también participaron de las charlas brindadas por los jueces Alberto Vega, Víctor Yejarí, Edgar Martínez y Agustín Portillo. La actividad benefició alrededor de 600 estudiantes del primer grado al tercer curso de la media. Víctor Yejarí, Edgar Martínez. Víctor Joelett. 走 deer los jueces vef Aahlas又 le approaching. Gracias.